Hola que tal gente, mamita, nosotros somos Los Creyentes del Poder Ahí estamos, raza chicos, nos invitamos para ese sábado 8 de julio, ayer del Sur Estadio, mi gente Atlantis City, Creyentes del Poder Una vez más, gracias a Dios y a todos ustedes Vamos, precio, creyentes ¡Del Poder! ¡Los Creyentes del Poder! Ahí nos esperamos, raza